Los médicos solo podemos actuar con el consentimiento de la persona que recibe el tratamiento, sino que se establece también expresamente que las personas tienen derecho a negarse a ser tratadas. Es decir, que hay una legislación muy clara en ese sentido, rigiendo en nuestro país. Ahora, en ese caso, ¿hay que firmar la persona, el paciente debe firmar algún documento, dejar marcada su voluntad expresa en ese sentido? Bueno, no está establecido a texto expreso la obligación de firmar nada. En realidad está establecida la obligación de los médicos, en el caso que lo asistieran, de registrar en la historia clínica la negativa al tratamiento o lo que se llama las altas contra voluntad médica. Como alguien que está internado y que desea retirarse, aunque los médicos le aconsejen y le digan que está contraindicado y que es malo para su salud. En ese caso, los médicos estamos obligados a informarle las consecuencias negativas que puede tener para su salud y a registrar esto en la historia clínica. En donde sí está legislado la necesidad de hacer una decisión por escrito, es en la voluntad anticipada que nuestra legislación es restringida a los casos de enfermedades crónicas, irreversibles, incurables, etcétera, por la que la persona puede dejar a través de un documento o a través de la designación de un apoderado para que tome la decisión para el momento que no está en condiciones de hacerlo.